¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo de Premium Works y hoy vamos a instalar uno de los mejores shifters o el mejor de los shifters que dicen que hay para los series D y los series B. Si quieres ver que shifter vamos a estar instalando y como se instala, sigue viendo este video. Y el shifter que vamos a estar utilizando es este de Hybrid Racing. Aquí lo tenemos, de verdad que es una pieza que se ve súper nítida. Tenemos el shift knob de ellos también junto a este cover que va en la consola central y aparte vamos a estar instalando el varillaje nuevo de la palanca de cambios con nuevos bushings de Energy Suspension. Esto es lo que vamos a estar instalando el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser quitar el sistema original. Vamos a verlo paso a paso, van a ver que es súper sencillo y una vez que quitamos todo eso vamos a hacer la instalación de lo que ya le mostramos que vamos a estar instalando hoy. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar el shift knob que ya tenemos y simplemente se gira en contra del reloj. Nada del otro mundo. Y vamos a quitar esta tapita en la consola. Ya yo la había soltado un poco. Son dos tornillos de Phillip o Estrella, no sé cómo le conocen. También tiene dos acá y con eso simplemente le damos con un destornillador. Ya listo. Así de sencillo se quita la consola. Una vez que quitamos la consola lo que vamos a hacer es que vamos a levantar el vehículo. Levantamos el vehículo para poder empezar a trabajar en toda la parte de abajo. Y ya una vez que levantamos el vehículo, así es como luce en la parte de abajo, soltar todo lo que haría. Es sumamente sencillo. Tornillo número 12 que vamos a sacar aquí. Este pin pasador que podemos utilizar un tornillo 12 si no tenemos un sacapin. Usamos un tornillo 12 y le vamos pegando desde aquí abajo hacia arriba. Van a ver lo fácil que es. Y ahí sale. Y en la parte de atrás solamente dos tornillos 12. Uno que es este que está aquí y el otro tornillo. A ver si se enfoca. Ese que se ve allí. El otro tornillo 12. Y una vez que soltamos esos dos tornillos. Sacamos el pin y el tornillo 12 que va aquí. Ya todo el varillaje del shifter va a caer. Van a ver que es súper sencillo. ¡Suscríbete al canal! Y ya una vez que sacamos el varillaje, así es como luce. Y si ven ya este varillaje le habíamos puesto los bujes de Energy. Ya lo tiene puesto. Pero el cliente, como va a meter shifter nuevo, quiso meter varillaje nuevo. Y eso está de verdad que perfecto. Pero bien, ¿cómo haríamos si no tuviésemos varillaje nuevo? Yo fácilmente puedo empezar a armar todo aquí. Es más rápido, pero voy a explicarles como si fuesen usar el varillaje de ustedes actual. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a soltar esto aquí. Va a soltar la parte de abajo del shifter. Y luego hay dos tuercas número 10 que terminan de sacar el shifter. Voy a hacer eso y luego, perdón, voy a mostrarles por qué es tan común que en los serie D y en los serie B, por más que cambiemos los bujes, seguimos teniendo mucho juego aquí. Voy a armar para que vean por qué se daña tanto. Bien, ya una vez que sacamos el shifter, realmente lo que sufre está aquí adentro. Es esto que les voy a montar ahorita mismo. Bien, esto. Esto es lo que siempre sufre. Esto es un buje que viene de fábrica. Aquí ya lo habíamos puesto, si ven, bastante grasa. Porque esto es lo que pasa. Normalmente, él de fábrica viene con una grasa. Esa grasa con el tiempo simplemente se seca. Y súmale en el calor que está recibiendo esto desde la parte de abajo que pasa a la tubería de escape. Ok, pierde toda la grasa y esto, este buje plástico, se daña. Muchas veces sale en pedazos. Este se cambió de verdad que no hace mucho. Hace como un mes y ya miren cómo está. Entonces, esa es la razón por la que, por más que cambiemos estos bujes y el que va allá adelante y pegado la transmisión en el varillaje, esto. Si no cambiamos esto y no se mantiene lubricado, de nada sirve. Entonces, la bota esta se daña muchísimo, entonces comienza a tener humedad, comienza a tener polvo, se va dañando, etc. Y por eso es que siempre es el problema en los serie D y en los serie B que esto comienza a bailar, a bailar. Y entonces, las personas no encuentran los cambios, empiezan a fallar los cambios, empieza a subir la transmisión, etc. Entonces, el cliente se cansó simplemente de esto y tomó la decisión de montar el kit de Hybrid que es el que vamos a estar montando. Y ya ahora sí que vieron cómo se desarma, puedo explicarles cómo se instala. Bien, antes de que instalemos el nuevo shifter en el nuevo varillaje, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar los bujes que son de hecho súper sencillos. Bien, el buje que va aquí adelante, que pega con la transmisión, sencillo. Ponemos el varillaje mirando hacia arriba, esta es la posición de él mirando hacia arriba y vemos, por ejemplo, ahí está mirando hacia arriba y entonces queda de esta forma en la transmisión. ¿Cómo va el buje? Si ya sabemos que queda de esta posición, esta es la parte que va a quedar contra la transmisión. Entonces, la parte plana es la que pega con la transmisión, es decir, que este buje se mete así, cosa que la parte plana, como ya les dije, queda del lado de la transmisión que es este de aquí. Y el buje de atrás, súper sencillo, simplemente se introduce a presión y ya, súper sencillo. Pero, les recomiendo que siempre utilicen la grasa que estos bujes traen, porque les mantiene la lubricación que necesita, no se resecan y por ende duran muchísimos años más. Lo que vamos a hacer es que le voy a poner grasa aquí, toda esta superficie de aquí. Vamos a introducir este buje y en este le pongo aquí adentro, le pongo un poco aquí y entra a presión. Es lo que vamos a hacer para instalar estos bujes. Y ya como vieron, súper sencillo instalar los bujes. De verdad que ya vieron que es súper sencillo. Entonces, a lo que vamos, el shifter. Este es el shifter que ya les dije que íbamos a estar utilizando, este de Hybrid. Y de verdad que me gusta. Ya lo vi hace un rato y de verdad que me gusta bastante. Me gusta bastante también porque el ajuste de si queremos sentir los cambios cortos o un poco más largos, se puede hacer desde adentro de la cabina, no como otro shifter que hay que darle vuelta aquí abajo a una roca para ir empujándolo hacia abajo o hacia arriba. Aquí es súper sencillo, con unos tornillos Allen. Ahí si logran ver, por lo menos ahí lo ponemos en cero. Y si lo echamos todo hacia abajo, tenemos los cambios más cortos. Y si lo subimos, los cambios van a estar más largos. Ahí para empezar. Igual eso es gusto de cada cliente. Lo vamos a poner ahí en cero. Igual recuerden que esto se puede ajustar desde adentro de la cabina, así que no hay problema. Bien, instalación súper sencilla. De verdad que es súper sencilla. Si ven, aquí hay dos orificios que coinciden. Y esto tiene tres orificios. O sea que ya de salida sabemos que hay que hacer un orificio nuevo, pero no es nada del otro mundo. Y como se instala, así de simple. Ya, listo. Se instala, se abre el tornillo, se aprieta y bien, listo, perfecto. Pero recuerdan el shift anterior que tenía un buje de plástico. Bueno, ya esto es balinera. Es ball bearing. Entonces es prácticamente libre de mantenimiento. Tiene su propio sello. De verdad que la pieza es muy, muy buena. De verdad que muy buena. Entonces esto ya no vamos a tener ese juego de los bujes de plástico cuando se desgasta, no. Porque ya esto es balinera, rodamiento y ya no va a tener juego. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a medir bien donde debe ir el orificio que no hace falta. Creo que tengo un marcador aquí. Bien, ahí coinciden esos dos. Es decir que... Aquí iría nuestro orificio faltando. Ya lo marcamos. Retiramos la pieza. Y con el drill vamos a abrir ese orificio allí. Y bien, ya una vez que abrimos el orificio que hace falta lo que vamos a hacer es simplemente montar el shifter y vamos a ir apretando los tres tornillos. Y con el drill vamos a ir apretando. Aquí tenemos el shifter instalado. Si ven, sus tres tornillos ya los apretamos. Y de verdad que la pieza se ve súper nítida. Así se ve desde acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta sección del varillaje aquí. Y para eso ellos nos dan ya también los tornillos simplemente es de instalar esto en esta posición de aquí. Y la tuerca. Y ya solamente lo apretamos y vemos que gire libremente. Voy a ver si puedo apretarlo aquí mismo. Bien, ya ahí quedó bastante justo. Y la manera correcta de saber si esto va a funcionar o no es que el debe girar libremente. Si ven, gira libremente. Si está muy apretado simplemente esto no hace este pivote aquí. Así que ahí está girando libremente sin ningún tipo de problema. Entonces ya estamos prácticamente listos para instalar el nuevo shifter y el varillaje en el carro. Entonces para montarlo súper sencillo simplemente lo introducimos de abajo hacia arriba. De la misma manera en que sacamos el anterior. Vamos a meter los dos tornillos 12 que van acá atrás. Vamos a poner el tornillo 12 que va aquí. Y ya con esto, el queda fijo. Y una vez que ya queda fijo, vamos a poner esto en la transmisión. Esta parte que entra en la transmisión con su pin pasador. Esa es la manera en la que se instala. Esta parte que entra en la transmisión con su pin pasador. Y bien, ya apretamos todos los dos tornillos que van acá atrás. Desde aquí se ve creo que mejor. Ya está todo apretado. Todo en su lugar. Pasa súper lejos de la tubería. Y acá ya pusimos como vieron el pin pasador. Y apretamos el 12. Así que ya aquí abajo tenemos todo lo que es del shifter instalado. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar nuevamente el carro. Y vamos a empezar a trabajar en la parte de arriba. Y así es como va quedando el nuevo shifter. Si ven, queda completamente en el centro. Ni de más, ni del otro lado. Todo de verdad que súper súper bien. Encaja perfecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la otra parte del shifter. Pero primero vamos a poner la consola. Pero recuerden que la consola vamos a quitarle. Bueno, aquí en Panamá le dicen bota a esto. Vamos a quitarle esta bota. Y vamos a ponerle la nueva que el kit trae la hybrid. Entonces, súper sencillo. Solamente son dos tornillos aquí. Los soltamos. Y colocamos esto en la misma posición que sería así. Y colocamos nuevamente los tornillos. Ya listo. Los dos únicos tornillos ya están apretados. Entra aquí adentro de la base. Y tan solo miren cómo se ve. De verdad que se ve cuando una pieza es de buena calidad. Queda perfecto. Encaja perfecto. Y de verdad que el mismo acabado se ve súper súper bien. Entonces, sencillo. Ahora lo que falta es que instalemos la consola. Tal cual como la quitamos al inicio. Ella va aquí. Va aquí. Los dos tornillos de allí. Los dos tornillos acá atrás. Y listo. Bien, ahora sí. La consola fija con sus tapitas. Sus tornillos ya no se mueven. De verdad que se ve súper súper bien. ¿Qué falta? Simplemente falta donde va el shift knock. Que es la extensión esta. Y se introduce aquí. Y bien. Ya listo. Aquí podemos ajustar la altura. Vamos a dejarla tal cual como viene. Porque el cliente debe ajustar la altura de acuerdo a su gusto de manejo. Y también si quiere que esté más cerca a su cuerpo. O un poco más lejos de su cuerpo. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dejarla aquí. En todo el centro. Apretamos. E instalamos el shift knock. Y ya una vez que armamos todo. Tan solo miren como se ve ese shifter. Y lo importante es que no solo se ve bien. De verdad que la sensación de manejo va a cambiar un mundo. ¿Por qué? Porque el shifter viejo o se quedaba acá. O se quedaba aquí. O simplemente tenía un poco de juego hacia adelante y hacia atrás. Y si ven esto no tiene nada de juego hacia arriba o hacia abajo. Entonces. Regresa a su posición perfecto. Los cambios todos donde son. Quinta. Reversa. De verdad que. Reversa en este carro costaba mucho encontrarla. Ahí ven. Ya listo. Reversa. De verdad que. Para todas las personas que tienen problemas con esos serie D. Con esos serie B. Con ese varillaje que los cambios no entran. Bien. Ya vieron. Cual es la solución. Y no solamente es bonito estéticamente. Sino que de verdad funciona. Y como vieron es súper sencillo hacer esta mejora en todo los serie D y serie B. Para esas personas que andan peleando con los cambios. Que no encuentran los cambios. Ya vieron lo sencillo. Rápido y fácil que es realizar esta mejora. Así que si te gustó este video. Deja un like. Comenta. Compártelo con tus amigos. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Porque de seguro vamos a seguir subiendo más contenido como este. Chao. 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 Gracias por ver el video.